mis amigos que tal bienvenido a mi canal talento creativo aquí le construí una bicicleta eléctrica miren las conexiones aquí usé un doble tiro y un pulsante para arrancar usé dos baterías el mecanismo para jalar la rueda o empujar la bicicleta con un motor de 12 voltios aquí le enseñó los componentes y usó un interruptor tipo pulsante y otro interruptor de doble contacto usé dos baterías batería 1 batería 2 el cableado caja de batería ya ustedes pueden ver eso aquí usé polea 1 correa y chicharra de bicicleta lo ajusté todo a la medida para que me pueda hacer un mejor funcionamiento usé caja de engranaje polea de ruedas motor y bases de soporte aquí le hice el plano para que entiendan la conexión usé dos baterías 12 más 12 batería 1 12 voltios batería 2 12 voltios aquí yo puedo dividir en marcha 1 12 voltios y marcha 2 24 para darle mayor mayor potencia a la bicicleta interruptor doble para hacer el cambio de voltaje el pulsante para arrancar y el motor que es de 12 voltios a 24 aquí es el cambio que saben este fue el pequeño proyecto en verdad el vídeo está un poco concluido porque se me perdieron tomas así que no voy a dejar atrás mi gente se lo hice así para que vean el funcionamiento y el arranque del mismo yo te deseo a mi gente espero que les haya gustado esta idea y la practiquen en su casa sale buena para descansar los pies cada vez que estén dando pedales muchas gracias suscríbete para más recuerda que somos talento creativo hasta la próxima